...pues mira, Vallecas es un barrio muy humilde... ...muy activo y muy sorprendente... ...asociacionismo, lucha vecinal y colaboración... ...yo definiría el barrio como acogedor, vivo e intenso... ...sencillo, acogedor y humano... ...Vallecas es barrio, barrio como adjetivo calificativo... ...y lucha, lucha barrio y vecinas, es lo que así definiría Vallecas... ...lo definiría como un barrio bastante unido... ...y como... ...no sé cómo decirlo, como bastante... ...heterogéneo... ...así... ...bueno que éramos de izquierda, que era la zona roja de Madrid... ...que éramos lo... ...como digamos... ...lo peor de Madrid, casi... ...y era mentira... ...lo de rojo sí, eh... ...eso sí... ...había mucha gente de izquierda... ...y... ...y siempre ha sido así... ...pero lo de... ...había carteristas como en todos los lados... ...había de todo, como en todos los sitios... ...creo yo... ...pues por un lado es un barrio bastante estigmatizado... ...por la imagen que de él se da en los medios de comunicación... ...por ejemplo, últimamente además mucho más... ...con el tema de los narcopisos... ...pero por otro lado... ...también es un barrio donde... ...pues ha habido mucho sensacionismo siempre... ...mucha lucha vecinal... ...y donde hay mucha solidaridad entre vecinos y vecinas... ...o sea, dicen que Vallecas tiene mala fama y tal... ...y yo no entiendo por qué... ...porque a mí Vallecas me parece un sitio súper tranquilo... ...súper... ...no sea, a mí... ...yo me siento súper cómoda en este barrio... ...pues... ...creo que veo falsos cambios positivos... ...es decir, veo... ...el fenómeno, ¿no?... ...que ahora está como... ...como de moda, pero no está de moda... ...sino que es muy real... ...que es la gentrificación... ...o sea, creo que nos están... ...estamos viendo como una especie de evolución positiva del barrio... ...pero porque de repente nos estamos llenando... ...como de cadenas comerciales... ...de franquicias... ...eh... ...de repente falsa limpieza en la avenida Albufera... ...pero en realidad lo que está pasando es que... ...están como vendiendo un poco el barrio... ...para que haya una migración desde más el centro... ...y que nos... ...como que nosotros nos convirtamos también en centro... ...y... ...y veo mucho aumento de lucha vecinal... ...mucho... ...o sea, siempre lo ha habido en Vallecas tradicionalmente... ...pero creo que ahora... ...está como... ...habiendo un despunte... ...y esto... ...lo que indica es que en realidad... ...está habiendo como una regresión... ...de lo que es el barrio de Vallecas original... ...que un barrio tenga progreso... ...tenga calidad de vida para la gente... ...eso es... ...o sea, es fantástico y es fundamental... ...el problema es... ...que lo que se nos venda es como esa... ...como una falsa... ...eh... ...como un falso bienestar, ¿no?... ...es decir... ...de repente suben los precios de las cosas... ...las familias que tradicionalmente han vivido en el barrio... ...de repente tengan que... ...irse a vivir fuera del barrio... ...lo ideal sería que esa calidad viniera... ...o sea, ese centro que... ...teóricamente nos gusta... ...viniera a este barrio... ...pero no un centro donde solamente está... ...por ejemplo para los turistas... ...o donde estamos directamente... ...vendidos hacia afuera, no, no... ...sino un barrio donde de verdad... ...las vecinas y los vecinos... ...tuviésemos calidad de vida... ...pudiendo comprar, comer y vivir como queramos... ...por supuesto... ...pero no en un modelo ya establecido... ...como de cadenas y de... ...pues eso, ¿no?... ...de franquicias... ...de... ...que es lo que está ahora mismo creciendo... ...y que de hecho empezó hace 15 años... ...porque yo lo viví... ...viviendo en... ...en el... ...pues eso... ...en el barrio de Mariano de Cavia... ...esa llegada de cadenas, de multinacionales... ...que empezaron por la Avenida Mediterráneo... ...y luego ahora han seguido por la Avenida de la Albufera... ...la diferencia del barrio aquel que yo encontré... ...porque yo cuando vine aquí... ...sólo había oído hablar de Vallecas... ...no había estado nunca en Vallecas... ...entonces para mí era... ...el... ...el barrio enemigo de Madrid... ...digamos... ...aunque era muy joven... ...pero era lo que llegaba a la zona en la que vivía... ...a mí Vallecas me impactó muchísimo... ...porque vi un ambiente... ...muy familiar... ...muy de... ...personas que a lo mejor tenían... ...menos cultura que con la gente que yo me rodeaba... ...pero en cambio tenían... ...muchísimo más compañerismo... ...y muchísimo más... ...se daban más... ...entonces... ...a mí me gustó... ...lo que encontré en Vallecas... ...Madrid lo siento como mío... ...y Vallecas mucho más... ...Vallecas... ...es... ...donde tengo yo esa cosa de pueblo... ...porque todavía me sigo parando con la gente... ...como si viviera en un pueblo... ...algo a decir digo... ...parece que voy de procesión... ...me van parando para cantar mesajetas en todos los sitios... ...pues nos vinimos en el año 55... ...porque allí no teníamos que comer... ...en una palabra... ...y nos vinimos buscando una vida mejor... ...y lo pasamos regular... ...porque tuvimos que vivir en una habitación... ...sin nada... ...sin suelo... ...sin enfoscar... ...vino una tormenta y nos entraba el agua por medio de la habitación... ...que era una enreguera... ...y así estuvimos... ...todos metidos en... ...en aquella... ...habitacioncita de poco... ...yo qué sé cuántos metros tendría... ...pocos... ...no teníamos ni baño, ni agua, ni nada... ...absolutamente nada... ...nos fuimos a otra... ...un poquito más grande... ...cerquita... ...que tampoco tenía ni baño, ni agua, ni nada... ...pero era más amplia... ...y allí ya teníamos donde esconder el cubito de la caca... ...porque en el que vivíamos antes... ...no teníamos ni sitio para esconder el cubo. ...en este barrio se vive la diversidad de una forma muy natural... ...eh... ...te puedes rozar sin ningún tipo de conflicto... ...con la gente más diversa de una forma muy normal y muy humana. ...que como me siento como extranjera aquí... ...en Vallecas sobre todo... ...pues me siento bien... ...no cambiaría a Vallecas... ...porque sí... ...me siento acogida... ...eh... ...no me... ...no siento que sea discriminada ni nada... ...y aquí está la mitad de mi vida... ...y sinceramente no la cambiaría... ...Vallecas no cambiaría por otro sitio mejor que esto... ...no. ...yo he tenido vecinos emigrantes... ...rumanos... ...magníficos... ...he tenido... ...mhm... ...moros... ...que somos como familia cuando nos vemos... ...y he tenido ecuatorianos... ...que se fueron, han vuelto... ...y una de las visitas que me sorprendió más... ...es que vinieran y me trajeran hasta un regalo... ...no he tenido ningún problema... ...con ellos nunca... ...al revés... ...siempre nos hemos llevado estupendamente... ...lo que he dicho en alguna ocasión... ...que... ...según se porten... ...así los tratamos... ...según te vi así te recibí... ...ellos se han portado bien... ...nos hemos llevado bien todos... ...ahora me he quedado yo... ...como la persona más mayor del edificio... ...somos 50 vecinos... ...eh... ...yo creo que... ...españoles a lo mejor somos 10... ...15... ...los demás son forasteros todos... ...eh... ...más del 50% son ocupas... ...a mí... ...todos ellos... ...me tratan con mucho cariño... ...y con mucho respeto... ...entonces... ...no puedo hablar... ...nada... ...aunque sé que se vende droga... ...y aunque sé que sé... ...porque él se sabe... ...por el subir y bajar de la gente... ...y... ...y los movimientos... ...eh... ...no sé si cuando están... ...con la droga... ...o por con falta de la droga... ...es cuando hacen los... ...las imprudencias que hacen... ...porque... ...eh... ...hay muchos ocupas... ...y estos ocupas... ...no sé si habrán cambiado... ...las normas o las leyes... ...para echar a los ocupas de las casas... ...pero... ...hasta ahora... ...había dos años y medio... ...hasta que salía al juicio... ...para echar a esas personas... ...estas personas mientras están ahí... ...a lo mejor a mí no me han hecho daño... ...no puedo decir lo que me lo hayan hecho... ...pero han hecho mucho daño... ...y mucho daño... ...en conjunto a las personas mayores... ...la prueba está... ...en que me he quedado yo sola de mayor... ...que ya no hay aquella vecindad... ...que había... ...tan familiar... ...y tan... ...entrañable... ...que... ...había poco... ...pero lo que había se compartía... ...y ahora la gente está más... ...despersonalizada... ...más cada uno a lo suyo... ...y no... ...saben si tú tienes puchero... ...o no tienes puchero... ...y antes sí se sabía... ...y si... ...había una enfermedad o algo... ...y siempre había una vecina... ...que te traía un caldito... ...que te traía algo... ...para que tú... ...mitigaras un poquito... ...los problemas que tenías... ...y eso se ha perdido... ...y desde luego... ...lo que más me gusta... ...es el boulevard... ...el boulevard es... ...nuestra casa... ...con todas sus cosas... ...buenas, malas... ...nos sentimos como en casa... ...pues la verdad que me gustan bastante... ...los parques... ...por ejemplo... ...yo que sé... ...el de las siete tetas... ...el Azorín... ...eh... ...o... ...o pequeñas plazas... ...me gustan bastante... ...eh... ...y caminar por la albufera... ...jeje... ...caminar por la albufera... ...me encanta... ...eso mucho el espacio del colegio... ...porque tiene un horario muy ampliado... ...más allá del horario escolar... ...y tiene un parque dentro del colegio... ...en el que se está muy bien... ...con árboles y... ...y arena... ...y juegos y así... ...y si no es ese espacio... ...ya está bastante complicado... ...estar por Entrevías... ...está únicamente el parque del barco pirata... ...que está justo enfrente de la asamblea de Entrevías... ...pero es un parque que está bastante colapsado de gente... ...y muchas veces no se puede... ...y luego entre los edificios... ...siempre hay placitas con parques... ...pero están muy deteriorados todos... ...y prácticamente no se usa... ...luego está el parque forestal... ...que es maravilloso... ...que igual para dar una vuelta en bici... ...está muy bien... ...pero tiene muy poquitos parques infantiles... ...y además sobre todo tiene muy poca vida... ...o sea no hay casi niños ni niñas... ...ni personas de hecho caminando... ...pues los espacios que más uso son... ...el paseo mucho por el parque de las Siete Tetas... ...por el boulevard también... ...por la Plaza Vieja... ...que hay muchos bares... ...un poco más... ...salimos a caminar... ...al parque forestal... ...nos vamos a la noche de San Juan... ...a ver las estrellas... ...hacemos el inicio del verano... ...con una cena vecinal... ...nos salimos a la plaza... ...a hacer la fiesta del agua... ...nos sentamos con las hamacas... ...cuando estamos en vacaciones... ...con gente de todas las edades... ...allí nos mezclamos... ...todas las culturas... ...todas las edades... ...y... ...un barrio muy dinámico... ...Las Siete Tetas... ...el Cerro del Tío Pío... ...eso es un sitio como... ...emblemático, bonito... ...para disfrutar, para pasear... ...eh... ...y luego nada... ...pues por la zona que vivo yo... ...hay alguna placita... ...por la zona de Peñaprieta... ...por ahí detrás... ...Camino de Valderribas... ...y ahí hay placitas en las que... ...pues eso, las vecinas... ...los vecinos se compran algo... ...en un supermercado... ...se sientan ahí con sus niños... ...se están jugando en los parques... ...y yo salgo con las perras... ...y... ...y son sitios muy... ...y luego la avenida de la Albufera... ...que me encanta... ...porque es un... ...es como una especie de... ...de... ...de línea de la diversidad... ...o sea, ahí te puedes encontrar de todo... ...y me encanta, me encanta... ...eso me encanta... ...el Solar de la Palmera... ...es un solar... ...que ha cedido a la Junta de Distrito... ...a la Asociación de Vecinos... ...de Puente de Vallecas... ...y... ...y bueno pues... ...que se está haciendo allí un huerto... ...y estamos un poco en proceso... ...de ver qué cosas se pueden hacer... ...acaba de arrancar el proyecto... ...el barrio tiene todos los servicios... ...que podamos necesitar en todos los sentidos... ...que los queramos utilizar o no... ...es otra cosa... ...pero... ...yo pienso que tenemos todo... ...tenemos para hacer deporte... ...el que tenga interés en ir a nadar... ...tenemos para... ...más o menos... ...irnos formando... ...en algo que nos interese conocer... ...asistía aquí al CMS... ...al taller de... ...cómo prevenir la diabetes... ...a través de la alimentación... ...y si me ha enriquecido mucho... ...porque ahora tengo... ...más calidad de vida... ...como mejor... ...aparte de... ...lo he transmitido a otras personas... ...y luego tengo... ...un amigo que me ayuda mucho... ...que es Miguel... ...porque como él también asistió al curso... ...pues cuando vamos a hacer la compra... ...dice... ...eso no mami... ...que el doctor dijo que no... ...y el momento de la relajación... ...es lo mejor que me pasaba... ...porque olvidaba de todo... ...de todo... ...esos cinco minutos eran cruciales... ...para mí... ...pues la batalla naval... ...es una fiesta donde se celebra la utopía... ...que además se gestiona... ...desde asociaciones vecinales... ...y movimientos vecinales... ...lleva muchos años haciéndose... ...y es un punto de encuentro... ...para vecinas y vecinos... ...y además es una fiesta muy divertida... ...y luego pues últimamente... ...se hacen muchas más cosas en las plazas... ...pues desde colectivos de... ...desde colectivos y entidades... ...que hacemos diferentes eventos... ...para... ...para que podamos disfrutarlos todos... ...en el mercado... ...que nos encontramos muchas... ...y algunas veces hacemos... ...hasta grupo en la calle... ...porque nos encontramos varias... ...y como nos da tanto gusto... ...cuando somos todas del barrio... ...pues... ...nos echamos unas palabritas... ...y nos gusta esa actividad... ...a mí me gusta mucho el mercado... ...yo soy fanática del mercado... ...eh... ...pues el grupo en el que asisto... ...es un grupo que se llama Ellas... ...que es un grupo sobre... ...va sobre feminismo... ...la desigualdad... ...y... ...todos esos temas... ...y la verdad es que... ...desde que... ...lo inicié y tal... ...me he dado cuenta de muchísimas cosas... ...o sea... ...de mi vida cotidiana... ...de relaciones que he tenido... ...de que... ...o sea... ...no eres consciente... ...de todos los roles de género... ...que hay... ...o sea... ...con cualquier cosa... ...y en mi propia casa pues... ...lo típico... ...mujeres hacen esto... ...y los hombres hacen esto... ...básicamente me ha hecho empoderarme muchísimo... ...me ha hecho empoderarme muchísimo... ...y con los monólogos también... ...en los que hemos ido y tal... ...me ha hecho abrir bastante los ojos... ...para cuidar a mi hija... ...más o menos... ...bueno... ...cuento con... ...el padre de la niña... ...y más allá de eso... ...cuento con... ...redes familiares... ...y sobre todo con redes de amistad... ...y dentro de la red del colegio... ...que nos apoyamos unas a otras... ...en la salida... ...en la entrada... ...en actividades extraescolares... ...etcétera... ...sí... ...estoy este... ...en la plataforma de afectados por la hipoteca... ...porque... ...perdí mi vivienda... ...a raíz de que mi ex marido... ...dejó de pagar la hipoteca... ...y cuando me sentía... ...ya muy... ...perdida... ...decidí ir a la PAF... ...y ahí encontré apoyo... ...porque había gente... ...que tenían los mismos problemas que yo... ...y a la vez... ...apóyanos entre nosotros. Yo estoy en la Asociación Orgullo Vallecano... ...que la idea es... ...trabajar por los derechos... ...para las personas LGTBI... ...tanto dentro de Vallecas como fuera... ...pero la idea es que podamos estar en un barrio... ...libre de prejuicios... ...libre de... ...que puedas ir con tu pareja de la mano... ...sea quien sea tu pareja... ...que no haya ningún problema... ...entonces yo... ...principalmente pertenezco a esa red... ...que luego tenemos conexiones con otras redes... ...pues como con la PAF... ...con la Villana... ...que hay otros grupos de trabajo... ...¿no?... ...con diferentes asociaciones del barrio... ...y trabajamos en colaboración... ...entonces eso te permite moverte por el barrio... ...de una forma muy horizontal... ...con gente que tiene luchas muy parecidas... ...y cada uno... ...de alguna forma concentrados... ...en diferentes colectivos de gente. Soy voluntaria por Madrid... ...estoy en el voluntariado del centro de San Diego... ...y hago acompañamientos a hospitales... ...acompañamientos a extranjeros... ...para hacer trámites... ...y luego tengo... ...una señora mayor fija... ...que voy todos los lunes... ...de once y media a una y media... ...a hacer el acompañamiento... ...nos tenemos que ir a hacer la compra... ...para si ella se encuentra bien... ...salimos a pasear". En el barrio hay bastantes problemas... ...de movilidad y de accesibilidad... ...para las personas mayores... ...son calles estrechas... ...hay muchas calles cuesta arriba... ...con el sol en contra... ...cubos de basura... ...muchos vados... ...aceras irregulares... ...sí se quejan bastante... ...que tienen dificultades... ...para pasar con andadores... ...bastones, sillas de ruedas... ...y yo creo que para las personas mayores... ...faltarían más asientos... ...porque en el caso por ejemplo... ...la señora que yo saco a pasear... ...tiene 97 años... ...y se cansa muy rápido... ...y no hay muchos asientos... ...en la avenida de Albufera... ...y también en los parques... ...los parques... ...los pequeños parques... ...sobre todo que hay aquí... ...muchos parques pequeñitos... ...no hay muchos asientos... ...y también sería bueno acondicionarlos... ...para que puedan hacer ejercicios... ...porque si no hay bancos... ...necesito hacer paraditas... ...para sentarme y descansar... ...y entonces mi zona buena... ...para pasear... ...es desde casa... ...hasta la avenida Ciudad de Barcelona... ...cuando alargo el paseo, claro... ...porque allí sí descanso... ...porque hay bancos... ...y además en el centro de Mayores... ...de Pérez Galdós... ...puedo hacer pis... ...que eso es muy importante... ...cuando vas de paseo... ...tener un sitio donde hacer pis... ...porque si no la vuelta... ...va reventadita... ...el metro sólo llegaba hasta... ...hasta aquí... ...hasta el puente de Vallecas... ...y un sitio... ...que era la Gran Vía de Vallecas... ...era la calle Martínez de la Riva... ...porque era por donde subía... ...todo el mundo a su casa... ...los bares... ...se llenaban de los señores... ...cuando venían el sábado de trabajar... ...que estaban las mujeres... ...esperándoles en la puerta del metro... ...que entonces se cobraba por semanas... ...y las señoras esperaban a sus maridos... ...para entrar al mercado... ...y poder comprar... ...y ellos no... ...ellos ya se iban directamente a su feudo... ...que eran los bares... ...ahí estaban ellos de jefes y mandos... ...bueno, hay alguna zona del bulevar... ...que sí que alguna vez... ...sí que hay hombres más concentrados... ...en el resto del barrio... ...yo lo veo más o menos igual... ...menos en las casas de apuestas... ...creo que en las casas de apuestas... ...siempre hay hombres fuera... ...y que bueno... ...en realidad creo que es... ...que es uno de los problemas... ...que tenemos ahora mismo en el barrio... ...no, o sea es decir... ...creo que es un problema... ...que debería estar al mismo nivel... ...que las pues eso... ...que los narcopisos... ...o la droga ahora mismo... ...o sea creo que es un problema... ...para nuestra gente en el barrio... ...y sobre todo para los chavales jóvenes... ...o sea es decir... ...ahora mismo hay gente que sale del instituto... ...en la hora del recreo... ...se va a la casa de apuestas... ...y luego vuelve... ...y son prácticamente hombres... ...todos los que van a las casas". Pues el boulevard lo utiliza... ...mucha gente diferente... ...muchísimos colectivos distintos... ...pues desde mayores... ...usuarios del CAF por ejemplo... ...del centro de salud también... ...y luego como es bastante amplio... ...pues un montón de... ...un montón de vecinas y vecinos... ...lo que pasa que los hombres... ...lo usan más... ...ocupan más espacio público... ...y normalmente pues... ...están tomando cervezas tranquilamente... ...mientras que las mujeres... ...lo usan más como sitio de paso ¿no?... ...a la que van a recoger a los niños... ...por ejemplo... ...o hacer la compra. Luego por ejemplo en los parques... ...eh... ...las canchas siempre están ocupadas... ...mayormente por los chicos... ...eh... ...siempre tenemos como el espacio más pequeño... ...y... ...y eso por ejemplo... ...si vas a un parque por la noche... ...no puedes... ...o sea... ...te da miedo. Hombres y mujeres no... ...viven... ...no ocupan el barrio de la misma forma... ...por lo general... ...eh... ...las mujeres pasan, pasamos... ...vamos a los sitios... ...pasamos con la compra... ...eh... ...pasamos con los niños... ...eh... ...me da la sensación de que los hombres... ...están más... ...más sentados... ...mirando más... ...de una forma más... ...más pasiva. Siempre hay sitios para chicos y para chicas... ...por ejemplo... ...pues en los bares... ...mayormente se suelen ver hombres... ...en los parques... ...cuando vas a... ...yo veo... ...yo a cualquier parque que voy siempre hay... ...están los chicos jugando... ...y las chicas están como en una esquina... ...como apartadas... ...como que no... ...siempre suelen ser sitios... ...donde se mueven más chicos... ...y para las chicas... ...pues ahora mismo... ...yo no sabría decir un sitio... ...para las chicas... ...no... ...no se me viene a la cabeza la verdad. ...que teniendo un poco la idea... ...o sea... ...la idea con la que hemos crecido... ...un poco el imaginario que tenemos... ...en la sociedad sobre todo occidental... ...es que... ...estamos divididos en hombres y mujeres... ...entonces un poco nos hemos criado con eso... ...ojalá no fuera así... ...no fuera todo tan... ...tan dicotómico de decir A o B... ...sino que hubiera una cosa... ...un poco más transversal... ...de un lado a otro... ...pero sabiendo que nos hemos... ...criado y que hemos crecido con eso... ...sí que es verdad que hay diferencias... ...entre grupos masculinos y femeninos... ...yo considero que la forma de trabajar... ...un poco más femenino de las mujeres... ...es más horizontal... ...o sea tenemos como más comprensión... ...más sororidad entre nosotras... ...y entre los hombres es siempre algo... ...un poco más vertical... ...un poco más de yo mando y tú obedeces... ...ojalá se puedan romper... ...obviamente esos roles... ...tanto nosotros como Orgullo Vallecano... ...por supuesto... ...pero en toda la sociedad... ...no por algo de género... ...sino por algo... ...que tendría que ser totalmente horizontal... ...y luego cuando vemos las redes de trabajo... ...generalmente hay más mujeres... ...o sea es una cosa que sigue llamando la atención... ...yo hace muchos años que estoy en grupos de... ...bueno de voluntariado... ...y siempre hay más mujeres... ...lo mismo que pasa... ...también es verdad... ...o sea iba a decir... ...lo mismo pasa también en... ...por ejemplo en sanidad... ...pero también es porque... ...hemos heredado la idea... ...de que las mujeres tenemos que cuidar... ...entonces de ahí viene también el hecho de que... ...por lo tanto el voluntariado... ...que es cuidar a los demás... ...es un rol también femenino... ...entonces yo creo que eso... ...se tiene que ir cambiando... ...porque tenemos que ir rompiendo esas barreras... ...de que podemos cuidar todos... ...todos sabemos cuidar... ...a unos se nos darán mejor unas cosas... ...y otros otra... ...pero no tiene que ver con el género... ...tiene que ver más... ...con las capacidades de cada uno... ...y romper... ...lo que es esa educación... ...que nos han dado tan heteropatriarcal. Pues yo ahora... ...el barrio... ...no lo encuentro... ...mal en seguridad... ...yo creo que si hay... ...algún robo que lo habrá... ...yo no lo veo como lo veía antes... ...que era constante... ...y además si hay... ...mucha vigilancia... ...pues a mí no me molesta... ...que haya policías... ...por la calle... ...y me da seguridad... ...a ver... ...segura en el barrio... ...por determinadas zonas... ...no hay zonas que... ...por ejemplo donde yo vivo... ...es más seguro... ...por la parte de la Asamblea de Madrid... ...que hay un parque muy grande... ...para mí es muy seguro... ...pero por ejemplo... ...bajar al boulevard... ...a la albufera... ...tarde, noche... ...ya es más peligroso... ...porque ahora... ...hay muchos narcopisos... ...hay pisos que han sido ocupados... ...que no es mucho culpa... ...que mucha... ...hay droga... ...prostitución en el barrio... ...o sea... ...yo muchas veces... ...voy por la calle... ...y me piropean o lo que sea... ...bueno... ...ellos llaman piropo... ...y los hombres se sorprenden... ...cuando una mujer le responde... ...y no lo entiendo... ...o sea... ...¿quieres que te demos las gracias... ...por... ...hacernos sentir incómodas por la calle... ...no... ...no lo entiendo la verdad... ...creo que todas las mujeres... ...sufrimos acoso callejero... ...eh... ...sí que es verdad que... ...eh... ...aquí lo noto un poco menos... ...pero se sigue notando... ...y se sigue sufriendo... ...eh... ...creo que... ...es como... ...no sé... ...es como que ya tienes... ...tan... ...tan asumido... ...que te van a decir algo... ...que a veces lo tomas como normal... ...o... ...o eso... ...o te da tanto... ...o sea... ...yo qué sé... ...por ejemplo... ...están muchos chicos... ...y tú vas a pasar... ...siempre agachas la cabeza... ...eh... ...intentas esquivarlos... ...intentas no pasar... ...no pasar por donde ellos... ...me siento bastante segura... ...pero prefiero pasar por la noche... ...por sitios que conozco... ...sí... ...recientemente... ...he sufrido un robo... ...entonces claro... ...eso ha hecho que mi percepción... ...del barrio y de... ...no del barrio... ...sino... ...eso me ha hecho reflexionar mucho... ...porque antes del robo... ...era Vallecas... ...es un sitio completamente... ...completamente seguro... ...pero es verdad que después del robo... ...sigo pensando que Vallecas... ...es un sitio seguro... ...pero que quizá... ...por intereses ajenos... ...al propio barrio de Vallecas... ...interesa... ...eso... ...no... ...que de repente tengamos una sensación... ...de menos seguridad... ...y todo esto entronca otra vez... ...con la gentrificación del principio... ...o sea... ...si yo ahora de repente... ...dejo de pasar por zonas... ...o incluso si tuviera niños pequeños... ...si yo no los tengo... ...hubiera zonas que me dieran miedo... ...yo incluso me iría de este barrio... ...a vivir a otro sitio... ...que considerase más seguro... ...entonces sí que hay zonas... ...que ahora mismo... ...por lo que me ha pasado... ...y que es algo claro... ...al final te sugestiona... ...que intento no pasar... ...calles más o menos pequeñas... ...pero es un miedo... ...que sé racionalmente... ...que me tengo que quitar... ...porque creo que es... ...que es algo... ...que ha sido... ...como circunstancia... ...bueno yo siempre comparo... ...no... ...yo en Honduras vivía... ...pues por decirlo así... ...en un barrio... ...donde... ...es muy inseguro... ...y... ...en el que puedes tener... ...poca libertad... ...entonces yo cuando vine aquí... ...y... ...en específico a Vallecas... ...me sentí... ...como un pájaro... ...sentí que podía hacer las cosas que quería... ...podía ir sola por la calle... ...que... ...caminaba libremente... ...eh... ...por la noche... ...que había lugares a los que podía acudir... ...yo he transitado el barrio... ...eh... ...a todas horas del día... ...y yo nunca me he sentido insegura... ...pero... ...si hay veces que paso por sitios... ...donde sé que ha habido algún apuñalamiento... ...o algún conflicto... ...y la verdad es que se te coge un poco el corazón... ...pero yo personalmente la inseguridad... ...no la he vivido... ...yo intento evitar... ...sitios que haya muchos chicos... ...o sitios oscuros... ...no... ...o sea, si voy a una calle... ...y es un sitio oscuro... ...que no hay gente... ...no me voy por ahí... ...si hay gente pues sí... ...pero si no, no... ...o sea, aquí... ...en Vallecas y en cualquier sitio... ...o sea... ...ya me sale automático... ...no ir por sitios así... ...para evitar... ...y luego pertenezco... ...a una plataforma de aquí del barrio... ...que se llama La Cacerolada... ...en el que tenemos un grupo de WhatsApp... ...en la que nos... ...avisamos... ...digamos si hay algún peligro por la albufera... ...o por determinadas zonas del barrio... ...y si me pasa algo... ...nos pasa algo a cualquiera... ...pues nos apoyamos... ...inmediatamente viene alguien... ...o llamamos a la policía... ...si es necesario... ...pero sí, sí me siento apoyada... ...o sea, que de repente... ...en Vallecas haya habido... ...como una especie de falsa seguridad... ...y que de repente nos digan... ...que si nos ponen cámaras... ...o nos traen policías... ...vamos a estar más seguras... ...y no es así... ...o sea, es decir... ...eso se cura... ...o se puede paliar... ...o disminuir... ...con educación... ...con que la gente... ...esté más ocupada... ...en acciones de ocio... ...que pues eso... ...que no tengamos de repente... ...como una represión... ...para evitar... ...que roben... ...o sea, es decir... ...no puedes combatir... ...el mal con el mal... ...sino educa a la gente... ...da opciones de ocio... ...para gente joven... ...sabes... ...no de repente demonices... ...una zona... ...y entonces hagas... ...que toda esa zona... ...se llene... ...de gente en teoría mala... ...¿no?... ...si es mala... ...por qué es mala... ...y no directamente decir... ...que es un colectivo malo... ...y ahí nos... ...paramos. Bueno... ...me gustaría... ...que hubiera autobuses... ...por Montigueldo... ...para los que tenemos dificultad... ...que queremos ir a algunos sitios... ...no tener que llegar hasta... ...el intercambiador ese... ...que está un poquito lejos de algunos... ...más tiendas de las de toda la vida... ...para comprar ropa... ...que no tenemos la talla preciosísima... ...está bien. Me gustaría que el barrio estuviera más limpio... ...que fuera más peatonal... ...y que se terminara con la ocupación delictiva. Que cuiden los parques infantiles... ...que ya que por lo menos los ponen... ...que tengan un mantenimiento... ...y... ...pues eso... ...limpieza en general... ...más limpieza... ...más jardinería... ...más... ...que no vaya solo a las arterias principales... ...que nosotros también... ...pagamos la contribución... ...y tenemos derecho a esos servicios. ...que los lugares de ocio... ...que tenemos... ...sean... ...igualitarios... ...que... ...que... ...por ejemplo... ...hayan más puntos de... ...puntos violetas... ...como... ...para... ...para acudir... ...para... ...preguntar... ...para tener más seguridad... ...yo creo que es importante cambiar... ...el imaginario del barrio... ...porque... ...siempre ha sido... ...un barrio muy estigmatizado... ...pero también hay muchas cosas buenas. ...a mí lo que me gustaría... ...por ejemplo... ...en el barrio sería... ...que haya más seguridad... ...no... ...porque hay zonas en las que no puedes salir... ...no puedes ir... ...yo sobre todo con mi hijo... ...no puedo ir a determinadas zonas... ...y luego... ...que la gente sea más humana... ...a ver si la gente se hace más voluntaria... ...que tenemos falta voluntarios... ...en... ...en San Diego... ...para poder apoyar a las personas mayores... ...y... ...sobre todo... ...que cuidemos de nuestros mayores... ...que nos necesitan... ...y luego hay... ...lo que sí me preocupa a mí... ...como madre... ...de un hijo autista... ...es que aquí en Vallecas... ...no hay una asociación... ...para niños con autismo... ...estamos bien desprotegidas... ...las madres que tenemos hijos autistas. ...que la gente que está en el barrio... ...y quiere a su barrio... ...pueda seguir viviendo en este barrio... ...que... ...que desde fuera... ...no nos obliguen... ...no... ...a ser como un barrio marginal... ...luchador y pobre... ...o sea es decir... ...somos luchadoras sí... ...pero no somos pobres... ...es decir... ...tenemos mucha riqueza... ...en muchos sentidos... ...y habrá gente con menos recursos económicos... ...y gente con más recursos económicos... ...y aquí podrá vivir... ...desde... ...una persona que es ama de casa... ...y es tan feliz siendo ama de casa... ...hasta una mujer que es doctora... ...y trabaja en... ...no... ...de su carrera... ...entonces me gustaría cambiar... ...sobre todo la idea... ...no... ...el imaginario que hay... ...sobre el barrio de Vallecas... ...en... ...en el mundo... ...sin cambiar la esencia del barrio... ...por supuesto. ...no... 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 ...no...